Scrolling through the vents, that's fine, uh oh Hola a todos, espero que estén lo mejor Hoy os voy a enseñar como hacer un... Una especie de cuchilla para cortar, no se bien como llamarlo Seguramente en el titulo del video habré puesto navajita Pero bueno, no se bien como llamarlo Llamarlo cuchilla Con un sacapuntas ¿Qué necesitamos? Pues... Obviamente un sacapuntas Yo ya le he quitado las cuchillas, que es lo que nos hacía falta Y si os pasa como a mi que tiene... A ver que enfoque esto No se ve muy bien, pero... Bueno, si os pasa como a mi que tiene la cabeza triangular esa Que el cuaco es triangular Vamos, que no podéis utilizar un destornador normal Podéis hacer palanca con unas tijeras O en mi caso con una navajita Aunque bueno, sé que esto es más que una navajita Bueno, también necesitaremos un tornillo Si os viene un tornillo normal en el sacapuntas Utilizar el del sacapuntas Pero yo recomiendo que utilicéis un tornillo aparte Para madera Unas tijeras Unas tijeras Silicona Un destornillador Para el tornillo, obviamente Lija Y un palillo de brocheta de los gruesos No puede ser de estos finitos También podéis utilizar un listón de madera Vale igual Pero tiene que ser más o menos fino A ver Tiene que ser fino De altura Por ejemplo Esto tiene más o menos medio centímetro de altura De medio centro en todo caso Pues a ver Yo recomiendo que si coge un listón Que sea de medio centímetro de altura Y luego el ancho Es decir Esto Podéis tenerlo todo lo largo que queráis Ahora Tampoco os paséis No cojáis una tabla de madera Y Como opcional Esto No lo pongáis si no queréis Pero vamos Que es mejor si lo ponéis Cinta adhesiva O esparadrapo Vale cualquier dato Pero si no queréis ponerlo No lo pongáis Y bueno Comencemos Lo primero Como ya he dicho Es Tenemos que quitar La cuchilla De un sacapuntas Como he dicho Podéis utilizar una navaja O unas tijeras Para hacer palanca Si os viene la cabeza triangular Se me ha caído el tornillo Bueno Me lo puedo guardar Esto ya no lo necesitamos Y bueno Entonces Lo que tendríamos que hacer Es coger el palillo de brocheta Cortarlo a la medida que queramos Yo de momento no lo voy a cortar Primero lo voy a hacer Y luego lo corto A la medida que me dé la gana La lija La necesitamos Para Dejar un poco Plana La zona Donde Vamos a Vamos a A clavar A clavar la cuchilla Esta Yo voy a pausar el vídeo Y hacerlo Así nos mete mucho rollo Bueno Más o menos A ver No se ve muy bien A ver Enfocando esto Bueno Más o menos Podéis ver Que está un poco plano Tampoco hay que dejarlo A la mitad Solo tienes que Alisarlo un poco Que así Os será más fácil Y bueno Ya Lo siguiente que tendríamos que hacer Sería Marcar donde va a ir el tornillo Esto lo podemos hacer Con el propio tornillo A ver Colocamos La cuchilla Más o menos Aquí Aunque no Que no se está viendo bien Y luego El tornillo Donde está Donde está El agujero De De la cuchilla Lo colocamos Y clavamos Un poquito Para Marcarlo No se ve muy bien En el vídeo Pero Lo hemos Medio Marcado O si queréis Podéis colocarlo A voleo Y ahora Tenemos que clavarlo bien Y atornillarlo Otra vez voy a pausar El vídeo Porque Si no Se os va a hacer Muy pesado Muy pesado Bueno Ahí más o menos Lo tenemos clavado Me ha ayudado Bastante el estruñador No pasa nada Si os tuerzo un poco Ahora A mí Más que torcer Lo tengo tumbado Bueno Con el estruñador Seguimos Enrascando Hasta que la punta Se le cae por el otro lado De verdad os recomiendo Que Que no lo pongáis Tan tumbado Como yo Y es que soy un desastre Va a tardar mucho Bueno En realidad Colocándolo así Casi que mejor Bueno Una vez os haya salido Por el otro lado Que no es mi caso Repito que Lo pongáis Lo más recto Que podáis Que no se os tuerza No os preocupéis Por eso es que Tengo la mesa Un poco desordenada A ver Un día Lo volveré a clavar Me está saliendo fatal Qué silencio A ver Uy Que no se ve Aquí ya Más o menos Podemos ir Enrascando Es que Como Esto redondo Rula Entonces cuesta Sujetar Sujetar La cuchilla Bueno Así Se queda Más o menos Firme Bueno Os tiene que Quedar así Un poco Inclinada Sería lo mejor Pero Con cuidado Que no os sogue Salga este Este piquito Por aquí El piquito Hace La madera Lo ideal Es que Hagáis Así En general Me cago el mantel Es que Seguro Y bueno Ahora ya Entra la silicona Que Os viene bien Si os pasa como a mí Que os ha quedado El tornillo Y fatal Tenéis que Asegurar esto Con la silicona Y ponerme el silicona Encima Porque esto Para usarlo Tendréis que Apoyar el dedo Para darle Mayor firmeza Si ponéis La silicona Por el borde Encima Os quedará mejor Bueno Bueno ahí Más o menos No es para que No me estoy quemando Esto ya está Medio frío Tenía clara La posición Antes de Fijarla Uy Se me ha caído la lija Bueno Así más o menos Os lo enseño Así un poco No puedo acercarlo Mucho Sin hacer sombra Es que Es que El propio Teléfono Hace sombra No Ahí Bueno ahí se ha visto Durante unos segundos Bueno También podéis ver La silueta Como Como está Colocado También Podréis Utilizar La Navajita Entre comillas Para quitar Las imperfecciones De La silicona Lo es Que Es que Esto es Una buena Navaja Lo demás Son tonterías Bueno Pues ya casi La tenemos terminada De hecho La tendríamos Ya terminada Pero Yo para acomodarla Prefiero ponerle La cinta adhesiva O el esparadrapo Repito Que esto es opcional No hace falta Que le pongáis La cinta adhesiva Yo recomiendo Que lo hagáis Pero no Os obligo Nadie se obliga Si queréis Ponérselo Os obligáis Vosotros mismos Si estáis viendo Así como una especie De onda En la pantalla Es que no sé Qué pasa La cámara Está un poco rara Bueno Cámara El móvil Me da cuenta A la hora De grabar esto Bueno Es que soy un bruto Paso de utilizar Tijeras Mejor Voy tirando La cinta adhesiva Hasta que se rompa Aunque se puede Estirar mucho De hecho Estirarla Mientras la vais Enroscando Para que quede Compacta Y bueno Ya lo tendremos Terminado Y diréis Pero Es una cuchilla Se haga puntas Que Que va a hacer Sacar Una punta El lápiz Hombre Esa es su función Pero Os recuerdo Que los lápices Están hechos de madera Y la madera Tampoco es que sea Tan fácil de cortar La dos lápiz Si porque La hacen ahí blandita Pero en realidad Estas cuchillas Pueden hacer mucho Si de hecho Yo un día Pasé el pulgar Bueno Este pulgar Por Por el filo De una De Me trabo De una cuchilla De estas Y me hice un corte Bastante profundo Pero que Fue solo deslizar Y bueno Un buen ejemplo Sería papel Pero El papel es muy burrido Vamos a deslizar Papel de lija Vamos a cortar Papel de lija Y no se que hará Esto es a la vez Desgaste Y afilamiento Bueno Apretáis Claveis la punta Y deslizáis Y vemos Que lo corta perfectamente Y el papel de lija Tampoco que sea tan fácil De cortar Con las tijeras Se puede notar Como es También os vale Muy bien para cartón A ver si os traigo Un pez de cartón Bueno es lo primero Que he pillado Vamos a quitar esto De en medio No es un cartón Muy grueso Pero vamos Todos los cartones Están hechos igual Si lo tiene macro Eso también lo va a atravesar Al final y al cabo Son capas y capas A ver si No os habéis dado cuenta Un cartón Son dos hojas De De una especie De papel raro Con otra especie De hoja rara dentro Ondulada Para darle volumen El cartón piedra Ya es otra cosa Eso ya Bueno lo ha cortado Bastante bien En algunas cosas Puede que simplemente Rasgue a la superficie Y luego lo podré Y luego tirando Se arranca fácilmente Pero bueno Vemos Aquí La ventanita Que he hecho Esto no es para Broma Esto corta Lo suyo Ahora cuando Más apretéis Mejor cortará Yo tampoco Si he apretado mucho Es que Me da un poco miedo Seguir cortando El mantel Que no quiero eso Pero Vamos a probar La eficacia De la navaja Con esta A ver El cartón Clavamos la punta Y deslizamos De hecho Es que Mi navaja Esta También puede ser Por falta de filo Pero es imposible Esta recién comprada Vemos que Simplemente Ha arrascado La superficie La última capa Que es así Como enplastificada No No la ha roto Y ahora Veamos otra vez El cúter De sacapuntas No se ocurre Como llamarlo Para armarle Con nombre En los comentarios Apretando bien Y a la primera Atraso todas las capas Y también me ha roto El mantel Bueno Para eso está Me refiero Que corte el mantel Al que corte la mesa Y bueno Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Y ya habéis visto Lo que hemos hecho Con un sacapuntas Y un palo de brocheta Y bueno Hasta la próxima Adiós Y suscribíos Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!